En Caracas, escoltas oficialistas protestaron por la inseguridad en Venezuela, exigieron mayor protección por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Denunciaron ser víctimas de supuesta extorsión por parte de la División de Armamentos y Explosivos para agilizar la expedición del porte de armas, a pesar de que este trámite está suspendido desde hace seis años en el país. El AMPA no solo azota al ciudadano común, cientos de funcionarios policiales también son asesinados cada año en Venezuela y no hay autoridad que le ponga freno. De verdad, tantas muertes nosotros los funcionarios y nadie se pronuncia, no tenemos un ente gubernamental que se pronuncie y diga, mira, ya basta de policía, a diario 10 a 20 muertos funcionarios policiales y de verdad que estamos cansados de esto y queremos que de verdad nos atiendan. Los funcionarios aseguran ser revolucionarios, reconocen que la delincuencia está mejor armada que los cuerpos policiales. Que de verdad que esto ya no aguantamos ya, hay más armas del lado del AMPA que del lado de nosotros los funcionarios, estamos desamparados totalmente. Esta es una delincuencia desbordada que vive a la casa de nosotros los funcionarios, los jubilados, los retirados y activos y todos aquellos que portamos un arma de fuego. Y muchas veces nos vemos en la necesidad de accionar nuestro armamento, pero cuando caemos en ese caso, bueno, terminamos presos o terminamos nosotros perdiendo nuestra familia, nuestros hijos y hasta nuestros empleos. Los secuestros, asesinatos y asaltos a mano armada han encerrado a los venezolanos. En todo el país se vive una especie de toque de queda. La ley desarme nunca llegó. Sacar un porte de armas de manera legal es prácticamente una utopía. Muchos de los escoltas deben trabajar ilegalmente. El gobierno se niega a renovar sus licencias. Y fuimos preparados para portar un arma de fuego dentro del marco constitucional. Pero cuando llegamos al DAE nos conseguimos con una pared. Pero una pared para quitarle dinero y para caer en lo que llamamos la mal llamada matraca. La matraca permanente. Porque ahí al DAE si vas a sacar un porte de armas lo que tienes que decir es que llevas un negocio, no que llevas una esperanza. Nos están matando, es cierto. Nos están matando porque no sentimos ese apoyo jurídico. No sentimos ese apoyo del Estado para ejecutar bien la función policial en nuestras calles. Son más de 10.000 funcionarios que esperan regularizar el porte de armas. De lo contrario, temen perder sus empleos. Escoltas, policías retirados y jubilados no solamente exigen al gobierno de Nicolás Maduro acabar con el AMPA que se vive en Venezuela, sino que regularice el porte de armas de los funcionarios.